22 horas, como tú, como tú, como tú, escríbeme, adónde, lapuerta, arroba, radiopalermo.com.a Sábados, 22 horas, arroba, radiopalermo, 94.7, 94.7, producciones independientes. Hablemos de Logística, el programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida. www.hablemosdelogistica.com desde el 2007, con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Viadone. El momento de la semana para que hablemos de logística. Hola, buenos días, soy Rodolfo Viadone, saludando en el programa número 506 de Hablemos de Logística, en el martes 20 de diciembre del año 2016, ya al borde de finalizar el año. Bueno, acá estoy, hoy no me acompaña Fabio, se fue al centro de navegación, que había un encuentro de fin de año, así que veremos qué novedades nos trae la semana próxima. Estamos esperando a nuestros invitados. Entre tanto, bueno, iremos haciendo algunas de las entrevistas que, como siempre, están previstas. Así que, como siempre decimos, pueden escribirnos a contacto arroba hablemosdelogistica.com. El teléfono aquí en Radio Palermo es 48991623. Y nuestra página en Internet es www.hablemosdelogistica.com. www.hablemosdelogistica.com Newsletter semanal webbibig.com Garantía de la mejor información logística. Guía Vidal de Transportes y Logística Desde 1960, la mejor herramienta para los que decían sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en más de 20 índices. Índices de todas las localidades de la Argentina, con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.hablemosdelogistica.com. En el foro de sustentabilidad y la supply chain. Consulte www.forologistica.com. Bueno, entonces, acá estamos empezando el programa 506. Y, bueno, durante nuestra visita al XXV Congreso Latinoamericano de Puerto, de la Asociación de Autoridades Portuarias de América, la AAPA, en el mes pasado, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ricardo Ungo, quien es gerente general de la sección de Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá y nos puso al tanto de las novedades del canal a cuatro meses de la inauguración de su ampliación. Vamos a escuchar la entrevista, entonces. Estoy con Ricardo Ungo, gerente general de la sección de Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá. Bueno, Ricardo, ayer tuvimos la oportunidad de escuchar tu charla. Ya estamos, bueno, con el Canal de Panamá, con varios meses funcionando ampliado, ¿no? ¿Cuál es el balance y qué se puede hacer hoy? Bueno, los primeros ya van desde la inauguración, que fue el 26 de junio pasado. Cuando se tuvo el tránsito inaugural, desde ese día hasta la fecha, hemos tenido un tránsito de más de 400 buques neopanamax en las nuevas exclusiones. Entonces esos buques neopanamax representan alrededor de, entre dos y tres buques neopanamax por día, lo que han estado transitando hasta el momento. Bien. Y, digamos, comentabas que se proyectan algunos tráficos que no existían en el canal, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Por lo menos en adición a los portacontenedores, ¿no? Que es uno de los principales buques que está usando las nuevas exclusiones. Se han dado varios tráficos que son realmente nuevos, ¿no? Por ejemplo, el del gas natural licuado, que ya representa como un 8% de los tráficos neopanamas que se están dando. Y que eso representa, digamos, una nueva ruta que va a ir entre el Golfo de los Estados Unidos, donde están los depósitos del Shell Gas y que van dirigidos hacia Asia, especialmente Japón y Corea. Así que esperamos que ese, por ejemplo, el seguro, lo que se ataca en el Golfo, continúe aumentando. Otra cuestión que planteaste ayer fue los tráficos entre los dos océanos, Atlántico y Pacífico, y la incidencia en Sudamérica. ¿Cómo ven eso desde el canal? Bueno, vemos ahora que con las nuevas exclusiones lo que se va a dar es una reestructuración de las redes de las navieras. Básicamente ahora esperamos que estén emplazando ahora barcos más grandes a través del canal en la ruta este-oeste. Y los barcos que estaban antes de ir Panamá, que estaban en las exclusiones, esos barcos comienzan a cascadear hacia las rutas norte-sur. O sea que vamos a ver también un incremento en tamaño de los barcos a las rutas norte-sur, que van entre costa este de Estados Unidos y costa oeste de Latinoamérica. Por otra parte, hemos venido escuchando en varias charlas que hay como una especie de límite a los barcos en el Pacífico, en el litoral Pacífico de América. ¿Qué estarían justamente en ese tamaño, no? Sí, nosotros pensamos que lo que ocurriría es que barcos por el canal de Panamá podrían estar pasando hasta, quizás ahora mismo están pasando entre 6.000 y 10.000. Y entonces eventualmente van a llegar incluso barcos hasta 13.000. Entonces, lo que vamos a ver entonces son barcos un poco menores siguiendo en la ruta norte-sur. En el Pacífico, indudablemente, claro. Ahora, también mostrabas la posibilidad de tráficos justamente entre Brasil y Perú, o tráficos que hoy tal vez no son tan fuertes. ¿Qué llevaría a pensar que se van a crecer esos tráficos? Bueno, como parte de los estudios, nosotros vimos que el área de influencia ahora con el nuevo canal, o sea, las economías de escala ahora permiten que ciertas áreas que antes, digamos, estaban muy lejos del canal para ser competitivas, ahora con la economía de escala hay ciertas áreas que quedan cubiertas bajo el área más fluente. Por ejemplo, un caso de eso sería el norte de Logacil. Antes del norte de Brasil, realmente, venir a Panamá hacia Asia realmente no les hacía mucho sentido económicamente por los altos costos. Pero ahora con la economía de escala, ahora el norte de Brasil va a poder comenzar a usar la ruta del canal para ir a Asia. Y eso va a ser una alternativa económicamente viable, especialmente si salen granos por el norte, los productos minerales por el norte. El canal sería una opción a todos. Bueno, y como para ir cerrando, también comentabas la influencia que el crecimiento del canal tiene o tendrá sobre todas las instalaciones portuarias de Panamá y su crecimiento como hub mundial, ¿no? Sí, no es correcto. Como mencioné en la conferencia, el canal y las instituciones constituían, digamos, el principal cuello botella de todo el sistema. Entonces, al liberar ese cuello botella, lo que va a ocurrir es que se va a necesitar inmediatamente más capacidad de los otros componentes. O sea, que probemos que todos los otros componentes, es decir, los otros terminales portuarias, van a necesitar más capacidad para adaptarse a los barcos marcas. Bueno, nos veremos el año próximo, bueno, con un año de canal, a ver qué pasó entonces. Bueno, definitivo, ¿no? Hay que ver, digamos, cinco meses, eso todavía es muy corto. En términos de canal hablamos de periodo de cien años, así que cinco meses es muy corto. Vamos a ver entonces, gente, en uno o dos años, cuál es la dinámica real. Muchas gracias. Como la gracias. Como bien. Bueno, muy bien, escuchábamos la entrevista de Ricardo, un gerente general de la sección de desarrollo comercial de la Autoridad del Canal de Panamá, en este balance de lo que ha venido pasando con el canal desde su ampliación hace cinco meses atrás. E-Flow, una empresa creada para coherenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Percosur. E-Flow, almacenaria de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. E-Flow, distribución con tracking y seguimiento satelital. E-Flow, monitoreo electrónico con estatus vía internet. E-Flow, procedimientos especiales y cadenas de abastecimiento. Conónganos en www.e-flop.com.ar. E-Flow, el gerenciador estratégico para su operación logística. O-Metal, empresa constructora del grupo Zabonch, referente en la construcción, estructuras metálicas y pisos industriales de la más alta calidad en Argentina y Mercosur. O-Metal, especialista en la ejecución de centros logísticos, depósitos e industrias. O-Metal, la solución para su obra llave en mano. Bueno, muy bien. Acá seguimos en este programa 506 en este martes 20 de diciembre. Y, bueno, vamos a conversar ahora con Pedro Reina, secretario general de la Federación Argentina de Industria Madera y Afines, FAIMA, ya que hace pocos días se realizó el Congreso Nacional Madero número 135 en Mar del Plata y la logística estuvo dentro de los temas tratados. ¿Qué tal, Pedro? Rodolfo Fiadone te saluda. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenos días. Un buen día. Bueno, gracias por estos minutos que nos vas a... Nos vas a... Nos vas a... Bueno, Pedro, la industria maderera. ¿Cómo anda la industria maderera en la Argentina? Bueno, tenés, digamos, en el cuadro, digamos, anual, tuvimos dos etapas en los procesos comerciales, este, de caída de la venta, este, bastante importante para lo que significa una industria que en general es pequeña y mediana y con pocas espaldas financieras, es decir, la caída de venta llegaron a ser un 30%, este, casi parejo todo el año con algunos picos ahora en octubre, este, y estamos, este, con la preocupación de ser una industria que soporta, está soportada por el mercado interno, por un mercado interno que no reacciona, ¿no es cierto? Eso es el punto. En el caso, por suerte, el tema de las importaciones no ha sido un elemento crítico para nosotros, aunque el primer semestre, por las de Jai y mis días anteriormente, este, se nos complicó un poco con un incremento de esas importaciones, pero después, evidentemente, se reguló esto en una relación muy estrecha con el gobierno, con las autoridades, la Secretaría de Comercio Interior, y donde, este, tenemos la, alguna ventaja comparativa deberíamos tener que es el hecho de ser un poco demandante de elementos importados, importamos al sol, importamos alguna chapa de madera, o algunas maderas preciosas, pero, en general, este, producimos mucho de lo que estamos ofreciendo al mercado. Bueno, ¿y cómo viene el componente de logística y transporte en la industria de la madera? Bueno, para nosotros es clave, y fue uno de los ejes, el Congreso tuvo dos ejes, de trascendencia, que uno es la vivienda de madera y el uso de la madera en la vivienda, que, este, para nosotros es el reactivante por naturaleza de buena parte del sector, es decir, digamos, si le damos un mayor consumo de madera de los cerraderos, las mismas fábricas de las viviendas se desarrollan y, por otro lado, después hay que moblarlas, así que, más o menos, toda esa cadena de valor la podemos cumplimentar activamente, hemos avanzado mucho con algunas definiciones de reglamentos específicos para la construcción, avanzamos mucho con los gobernadores también, porque las decisiones de los institutos provinciales de la vivienda son clave para asignar estas viviendas, que no son viviendas precarias, son viviendas muy funcionales, de primer nivel, digamos, ¿no? Así que tenemos este punto. El otro eje es el, obviamente, de la logística, digamos, tenemos los proveedores en el norte y los usuarios en el centro y sur, por lo tanto, estamos activamente gestionando la posibilidad de activar la hidrovía, que para nosotros es muy importante, nosotros tenemos un contenedor de, un contenedor de Misiones Buenos Aires es más caro que un contenedor de Buenos Aires China, ¿no? No tiene, tiene poco sentido eso, y eso se podría arreglar achicando los tramos de uso de camión, que es altísimo en Argentina, y mejorándolo con hidrovía, que es un elemento económico, con algunas regulaciones que había que darse, porque impacta bastante, por lo que hace, en el tema gremial, ¿no? En la poca disponibilidad de barcazas con tripulación nacional y bandera nacional. Eso es un tema a tocar, y por otro lado, los ferrocarriles, ¿no? La luz risa y el grano que ya se está activando son elementos claves para producir un efecto positivo en el tema de los costos, que, como ustedes saben mejor que nadie, estamos peleando este, inferioridad de condiciones con los países límites. Ahora, claro, porque, digamos, la producción de madera, entiendo que la principal región es Misiones Norte de Corrientes, ¿no es cierto?, después que sigue el NOA. Sí, después el NOA, pero la forestada es, tenemos entre ríos, corrientes y misiones que son las que traccionan. Claro. Por ejemplo, si hablamos de vivienda de madera, estamos pensando en bosques renovables, digamos, no estamos pensando en depredaciones ninguna. No, 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 al contrario. Se da por descontado, claro. Claro, exactamente. Una industria consciente, claro. Para lo cual, aunque sea, digamos, el ideal sería poder producir en origen, para reducir el costo del flete al producto final. Pero la realidad es que el mercado consumidor, que está en Buenos Aires. Claro. Y Gran Buenos Aires, que se lleva el 52% del consumo de muebles, por ejemplo. Claro. Ahora, los muebles no se producen en la zona donde está la madera, viene la madera para hacer el proceso. Claro, ¿por qué? Porque esto tiene algo, tiene algo de historia, digamos, donde se fabricaba los muebles y donde se generaba la demanda. Claro. Es decir, ahora, para revertir este tema que pasa por lo cultural y por lo comercial, va a hacer falta un tiempo. Se están haciendo cosas en misiones, por ejemplo, pero siempre va a pasar un largo tiempo y sería saludable que resolvieran el problema del transporte y de la logística en la Argentina. Ahora, tengo una pregunta, Pedro, porque estaba yo revisando un poco. Ustedes hicieron una encuesta muy interesante que nos tuvieron la gentileza de enviarnos, que se hizo, entiendo, el año pasado, respecto a la problemática de la industria de la madera. Hay un cuadro de discriminación de costos, ¿no?, con una torta acá, como se suele hacer, muy colorida, y figura como comercialización y transporte del 6% de los costos, ¿no? ¿No parece tan, un componente tan complicado? ¿O hay más componentes de transporte en algún otro de los lugares de la torta? No, tiene el componente, según donde lo tomemos, si tomamos la combo base bosque, tenemos componente traslado de rollo y riso, traslado de la materia prima de madera, madera aserrada y preparada para el uso, por ejemplo, de muebles, y después, finalmente, la logística del propio producto, pero que ya tiene, por cercanía, digamos, una vez que está hecho el mueble, digamos, en Ciudadela, ya después el resto no es tan importante, pero sí es importante en el traslado de los insumos, es muy importante. Ajá, ajá, bien, bien, bien. O sea que este cuadro de costos estaría ilustrando lo que pasa en la parte final, entiendo. Exactamente, sí. Ajá, exactamente, o sea que tenemos otros cuantos de transporte incorporados en otros aspectos, claro, por eso es. Bien, y digamos, si está hablando con las autoridades, ¿hay alguna propuesta? ¿Hay algo que estén ayudándolos para mejorar esta problemática? Sí, digamos, hay proyectos muy interesantes. En el tema de la hidrovía, estamos fuertemente trabajando en eso, en el sentido de regularizar, porque el problema que tenemos es que ya hay un puerto en Misiones interesante para hacer ese trabajo de traslado, pero, por otro lado, como la demanda está afectada por la soja de Barcaza, entonces tenemos que generar una línea de cargas generales que pueda sostener un aprovisionamiento de madera que tampoco tiene la magnitud de una cosecha de soja, que encima viene soja de Paraguay. Sí, sí, claro, claro, sí, sí, la Barcaza se orienta hacia ese producto que le... ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora, cuando no hay cosecha, están todos dispuestos y contentos y felices de recibir una soja, pero apareció la soja y se acabó el... Entonces no se puede sostener un costo cuando el diferencial es tan grande entre una temporada y otra. Claro, 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 entiendo. Bueno, Pedro, esperemos que prosperen estos pedidos de mejoras para ustedes y para la industria madrera, que entiendo que genera también mucha mano de obra, ¿no? No, no, por supuesto. Nosotros tenemos en este momento, creo, directos, 78.000 personas ocupadas en el sector, y acá la cuestión del mercado interno es clave, eliminar para poder desarrollar una industria que exporta aproximadamente un 5% de su producción. Entonces, y además compuesta por empresas que tienen una media de 8 o 9 personas por establecimiento. Ahí podemos hablar largo con otros problemas. Hablando de logística, podemos ayudar a la gente que no tiene capacidad de comprar por camión completo, etcétera, etcétera. Ahí empiezan a aparecer las manos en el camino. Claro, hay que buscar y consolidar de alguna manera los envíos para abaratarlos. Supongo que hay que crear una cultura también ahí de asociación, ¿no? Sí, sí, digamos cuando yo quiero exportar a Europa, me junto con otros pequeños y consolidamos un contenedor y punto. Claro. No hace falta llenarlos. Pero en el caso del transporte este ya es diferente. Claro, claro. Bueno, Pedro, que tengan un buen año en la industria madera, que sea mejor que este, y que pasen unas felices fiestas y te agradecemos este rato que has tenido con nosotros. Sí, gracias. Un buen año para ustedes y para los oyentes, que son muchos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, chao. Chao, hasta luego. Conversamos con Pedro Reina, secretario general de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y afines de FAIMA. Gracias. www.exprometistica.org www.exprometistica.org Buen día, muy bien. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Bueno, Federico, ¿qué es Express Beer? Mira, Express Beer es una empresa que nació como una empresa de distribución, una empresa muy chica, que fue creciendo, de hecho este año, bueno, va a cumplir los 15 años, y bueno, hoy es una empresa que tiene una gran presencia de distribución en varias partes del país, ¿no? Después, la empresa fue, dentro del crecimiento fue armándose otras subsidiarias, otras empresas que son Edisa y Nueva, con una cartera muy importante de clientes, y como te decía, presencia en todo el país, y lo que nació como una empresa de distribución fue transformándose en una empresa de logística, incorporando transporte a larga distancia, incorporando warehouse, ingestión de almacenes, operaciones de cross-docking. Te interrumpo un minutito porque había algo falso en tu definición. Una empresa de distribución de... Bebidas, básicamente. Bebidas, ¿no? Arranca, ¿cómo arranca la empresa? Sí, arranca, sí, básicamente con lo que es cerveza, por eso el nombre de Express Beer, y después, bueno, con una especialización en bebidas, pero ampliando el rango a también gaseosa, vinos, lácteos y otros productos dentro que bebidas, y después incorporando otros productos también de otros rubros, otras industrias. Bien. Ahora, ¿qué significa hacer una distribución de bebidas? ¿Qué tiene de particular esa logística? Es una distribución súper intensiva. Nuestros clientes van a una cantidad, prácticamente a todos los puntos de venta que venden bebidas, desde los kioscos, almacenes, hasta los grandes sitios de mercados. Y como te decía, es una distribución súper intensiva, donde prácticamente vamos a entregar a todas las cuadras de las ciudades donde estamos, y a todos los puntos de venta que venden el tipo de productos, que son prácticamente todos los, como te decía, kioscos, almacenes, autoservicios, con lo cual, digamos, tiene la particularidad de esa capilaridad en la que llegamos a una gran cantidad de puntos de venta en cada ciudad, y con obviamente una flota importante y una cantidad de gente importante. Y además, una cantidad de productos muy distintas, ¿no? La bebida es un producto que tiene una variedad infinita, ¿no? Hoy por hoy. Sí. Hay ítems distintos, ¿no? Sí, 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 esa es la categoría que en los últimos años fue agregando cada vez más. Y ese caús, como te digo, en tu vida estamos hablando de, no solamente cerveza, aguas, aguas saborizadas, gaseosas, vinos, isotónicas, donde cada año se van agregando más. Es el caús, se van agregando más marcas, y bueno, es una industria súper competitiva, y que año a año, digamos, se va complejizando cada vez más. Claro. Y donde, digamos, es una entrega que se hace siempre a las 24 horas, con una gran cantidad de productos, con lo cual es una distribución muy, muy dinámica, y es muy compleja. Y en algunos casos con cobranza también, ¿no? En general, con cobranza prácticamente en efectivo en 100% de los casos. Me imagino que los supermercados no deben ser con la cobranza, pero en todos los comercios pequeños, ¿no? Sí, te diría que el 95% de las ventas se cobran en efectivo. Y, digamos, solamente como si vos los supermercados o grandes clientes son los que tienen cuenta corriente. Pero en general, es una complejidad también muy importante, el tema de manejo de efectivo. Claro, claro. Sí, sí. Te implica no solo la operación en sí, sino cuestión de seguridad, no me imaginas. Sí, sí. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno, vamos a hacer ahora nuestro pequeño intervalo de las I-30. Seguimos en un momentito conversando con Federico Pita, gerente de operaciones y comercial de ExxorGear, y todas las empresas del grupo de distribución de bebidas que no tencionaba antes. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Deportes, economía y campo, entrevistas y la intensidad de siempre. La pasión nos sostiene en el aire desde hace 13 años. Trece años. Sara y Tomaso y un barrio semanal. Tercer tiempo. Todos los viernes de 7 a 9. Arte y cultura para la salud. La cultura en su máxima expresión. El programa semanal que colabora en difundir las artes, la cultura, la educación y la salud. Conducción general, Nora Jordán y un staff constante de invitados especiales. Producción y coordinación general, Nora Jordán. Producción ejecutiva, Annalida Sarcevic. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Los favores recibidos queremos haberlos pagado. Y si hay una peluda chica sin querer, se me olvidaron. En la cuenta de los cararios que tenés y se la cargarán. Reporte Economía, un programa para que no tienes una marchanta. Los morlatos de Notario. Reporte Economía. Sabados de 10 a 11. Conduce Ariel Point. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo. R-P-M-M. 94-7. R-P-M-M. Radio Fale. Producción ejecutiva. Capacitación, profesionalización, entrenamiento, aprendizaje. La propuesta de hoy en Hablemos de la Bipita. ¡Gracias! 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 El 21 de febrero, el taller de costos logísticos. Reiteramos que el primer curso de verano de este año 2017 va a ser el programa de formación ejecutiva en clasificación y segmentación de inventarios que se inicia el día 12 de enero. Para más información sobre los horarios, caranceles y demás, pueden entrar a la página de la asociación www.arlog.org o llamar al teléfono en Buenos Aires 51992178. Si le interesan las actividades de Arlog, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 51992178, Buenos Aires. ¡Gracias! Bueno, muy bien, seguimos en este programa 506 conversando con nuestro invitado de hoy, Federico Pita. Y, bueno, Federico, nos comentabas antes que las compañías o las compañías se están orientando, o ya han comenzado hace algunos años también, no solo a trabajar en bebidas, sino en otro tipo de productos. Y tuve la oportunidad hace unos días de estar con ustedes en la inauguración o la presentación de Spray Logística, que es una empresa nueva que nace a función de la experiencia de ustedes, porque no nos contás un poquito. Sí, bueno, ya, como te decía, este año es previo al cumple de 15 años. En esos 15 años la empresa creció mucho, se fueron incorporando a sus empresas, como dice de nueva, sumando las 3 empresas. Estamos hablando de una empresa logística importante, que trabajamos con alrededor de 350 vehículos, con cerca de 900 colaboradores. Y la realidad es que, por un lado, notamos que es necesario darle una identidad, una identidad propia de las 3 empresas, una identidad común. Y es por eso que decidimos crear Spray Logística, que es un poco el paraguas, la marca, digamos, que va a nuclear a las 3 empresas y la marca que nos va a representar en el mercado. Y la marca, digamos, que van a conocer nuestros clientes y nuestros futuros clientes, y por la cual vamos a comentar, digamos, todas nuestras actividades. Y por otro lado, bueno, esa reconversión tiene que ver con, justamente, el crecimiento de la empresa y la necesidad o el planteo que hace la empresa de acá para adelante, digamos, como frente a los desafíos, y para eso creemos que necesitamos tener una imagen de marca que nos consolide y nos represente y exprese nuestro espíritu y nuestra estrategia y nuestros objetivos. Por eso conservamos el nombre de Spray, que es el nacimiento, digamos, en conjunto con el Spray Vier, y Logística, que representa, digamos, lo que hacemos, que es mucho más que la distribución, sino todas las actividades propias de la supply chain, que es hacia donde nos orientamos, y como te decía, incluso para que alzar fuera del mercado de las bebidas. Claro. Entonces es como un nuevo nacimiento que toma, digamos, toda la experiencia anterior y reformula, en base a nuevos objetivos, la estrategia para adelante. Claro. Ahora, esa estrategia para adelante, imagino que va a aprovechar esta fuertísima capilaridad que comentabas antes, ¿no? Me parece que hay una ventaja muy fuerte respecto de otros operadores que hay en el mercado hoy, ¿no? Sí, sin dudas. Hoy, digamos, nuestras ventajas son la capilaridad y nuestra presencia también en los diferentes territorios del país. Nosotros hoy, desde Ushuaia hasta Formosa, estamos presentes en más de 10 provincias, en más de 30 localidades del interior, y como te decía, llegando prácticamente a todos los puntos de venta de esas localidades, con lo cual claramente es un, digamos, nos aparanca para todo lo que queremos, todas las experiencias que nos aparanca para todo lo que queremos emprender de acá para adelante. Pero sí, por supuesto, nosotros hemos ido creciendo y, como te digo, esa presencia territorial ha hecho que tengamos que desarrollar transporte a larga distancia, hemos desarrollado camiones livianos, hemos desarrollado operaciones de croco que justamente para poder abarcar todo ese territorio de la forma más óptima posible y adaptarnos a lo que nos fueron pidiendo nuestros clientes, que son las empresas de bebida más importantes del país, con lo cual claramente es importante aprovechar esa fortaleza. Recién mencionabas la importante flota de vehículos, ¿no es cierto?, que son propios. Sí, nosotros hoy operamos de esos 350 camiones que te comenté, un 80% son propios, y el otro 20% son criterios que trabajan habitualmente con nosotros que se contratamos, porque esos fueron parte de nuestra flota. Nosotros en general, digamos, tenemos bastante estabilidad en cuanto al trabajo, con lo cual operamos de una flota prácticamente permanente, obviamente siempre en temporada alta de bebidas tenemos un incremento, pero en general tenemos una flota bastante estable. Claro, claro. A ver, y respecto de la infraestructura de edilicia, digamos, tienen recién mencionadas plataformas de cross-talking, son de ustedes, ¿cómo trabajan en el interior del país? Sí, mira, nosotros, digamos, ahora incorporamos incluso una nueva instalación en el CTC, acá en Buenos Aires, y estamos empezando a operar como base de transferencia, transferencia, y después tenemos, digamos, depósitos propios en varios lugares del interior, en ULUY2, en Resistencia, por ejemplo, y después tenemos bases operativas en más de 25 localidades, en algunos casos, como te digo, son operaciones de cross-talking, como por ejemplo en el caso de la construcción del Uruguay, en el caso del Puerto Madre, también, en otros lados tenemos bases comerciales con talleres, con, digamos, lugares para operar, pero bueno, entramos un poco, como te digo, repartidos desde Ushuaia hasta Formosa, tenemos operaciones de todo tipo y repartidas por todo el país. Claro. Bueno, bien, bueno, en un segundito seguimos conversando con Federico Pitagente, operativo en Comercial de Expresión. Islo, una empresa creada para congerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y perconsumo. Islo, farmacéutica de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada, Islo, distribución con tracking y seguimiento satelital. Islo, monitoreo de entrega con estatus, vía internet. Islo, procedimientos especiales y cadenas de frío. Conócanos en www.iflo.es. Tu cuenta normal. Islo, en gerencia con el estratégico y para su operación. Bueno, seguimos conversando con Federico Pitagente, operativo y comercial de Expres Vía y de Expres Logística, ¿ya? ¿O no? A partir del 1 de enero, Expres Logística. Bueno, muy bien. Entonces vamos a usar la nueva denominación. Sí. ¿Cómo va en el mercado? ¿Hacia dónde van las tendencias? ¿Qué pasa en el futuro? Bueno, mira, nosotros vemos que el mercado está evolucionando rápidamente, digamos, como nunca en los últimos años. En lo que es distribución, vemos varias tendencias. Por un lado, bueno, en la economía colaborativa, donde van apareciendo por ahí competidores que quizá, digamos, no ven tanto como ventaja competitiva tener su propia red de distribución, sino que ven como ventaja competitiva hacer las cosas de forma eficiente y a menor costo posible. Con lo cual, quizá nos es raro ver que algunas empresas diferentes, incluso competidoras, estén compartiendo algunos operadores o algunas operaciones, incluso nosotros tenemos depósitos. Estamos operando con empresas que son competidoras en forma simultánea, sin ningún tipo de problema. Por otro lado... Es una cultura difícil esa en la Argentina, ¿no? Es difícil, es difícil, pero bueno, está empezando a pasar. La realidad te lleva, ¿eh? Y sí, más que nada, porque, digamos, claramente es un tema de distribución de costos, donde, sobre todo también en algunos lugares del interior del país no hay tantas alternativas. Entonces, por ahí buscar un operador que permita manejar esos volúmenes importantes y a costos eficientes, digamos, prefieren apuntar a esa optimización más que a una diferenciación. Por un lado eso. Por otro lado, estamos viendo que cada vez son más o menos las restricciones, obviamente, de tránsito en casi todas las ciudades. En un principio podríamos hablar de ciudades importantes, capitales, pero ahora ya en ciudades medianas, o sea, tenemos que tener muchas restricciones también, de tránsito prácticamente en todas las ciudades en las que operamos. No se puede entrar al centro con camiones grandes, cual también nos obliga a nosotros a una inversión. A la flota, claro. A la flota, por otro lado también, digamos, es incesante el trabajo que hay que hacer respecto a todo lo que es medio ambiente, sustentabilidad. Es una tendencia que claramente se va acelerando. Y por otro lado, tendencias que tienen que ver con la tecnología. Hoy ya está habiendo pruebas en el mundo, en todo lo que es camiones autoconducidos, o entregas, como vimos el otro día, a través de drones, como hizo Amazon la primera entrega, en plazo de productos por ahí que hoy, o que se tipo de cuestión físicamente. Ahora, por ejemplo, trae una forma que vemos que existen las cápsulas de café, y están empezando a ver cápsulas de la ciudad a otro lugar del mundo, entonces donde ya no es necesario distribuir la botella, sino que se distribuye la cápsula. Claro, es el viejo sistema, si fue un trago, ¿no? Bueno, exactamente. Hace como 40 años atrás, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es, en Europa Estados Unidos se lo hace. Ponía el agua y la cápsulita. Y eso está volviendo claramente, está procesando rapidísimo, y obviamente es un cambio drástico en esta industria, donde uno por ahí tiene que transportar mucho volumen a todos lados, y ahora la tendencia es a transportar cosas chiquitas, que son cartuchos o cápsulas, y bueno, son tendencias que nosotros tenemos que estar muy atentos, porque claramente uno, digamos, es a lo que se viene y no puede evitarlo, y tiene que estar adiado a todas esas tendencias, y reconstruirse internamente para poder, digamos, adaptarse de forma eficiente. Y creo que es el gran desafío para los próximos años, donde estos cambios, como todo lo que se da en esta sociedad, son cada vez más rápidos y cada vez más profundos. Claro, claro. Y eso nos obliga a pensar en cómo nos vamos a adaptar a eso, y a pensar en nuestra estrategia, teniendo en cuenta esos cambios, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, cuando participé, como comentaba, antes de este lanzamiento que hicieron la semana anterior, me pareció interesante ver cómo destacaban, digamos, una empresa común, una empresa que surge desde sus empleados, una empresa casi familiar, pero se ha ido profesionalizando, ¿no? Y he entendido la necesidad esta que vos comentás ahora, de actualizarse y de mantener un espíritu familiar, pero con una visión muy tecnológica, ¿no? Sí, sin dudas. Eso es, como te decía, una empresa que hace 15 años nació de seis dueños de camiones, que mismos manejaban sus camiones, y bueno, fueron progresando, fueron tomando decisiones y estrategias profundas, y claramente viendo eso que estamos hablando, que es la necesidad de generar competencias para poder estar presentes en este mercado. Hoy se han tomado decisiones profundas, como por ejemplo, profesionalizar el management de la empresa, y por otro lado, apostar a la capacitación, a la incorporación de profesionales de la actividad, y bueno, eso cada vez, como te decía, un poco por el crecimiento de la empresa y otro poco por el requerimiento del mercado, cada vez es más necesario, y digamos, los dueños de la empresa lo han visto esto, y claramente están apostando a ese cambio. Claro, claro. Se me ocurre pensar también que deben tener una experiencia importante que se pueda aplicar a otras logísticas, sobre todo en estos tiempos que se vienen, donde hay muchas devoluciones, y ustedes deben tener experiencia en los retornos de envases, y demás, todo lo que es logística inversa, tiene que estar también dentro de la tarea normal de ustedes. Sí, sí, claramente, el mundo de la bebida tiene un porcentaje de roto de la bebida altísimo, en el caso de la cerveza, sobre todo, estamos hablando de arriba del 70%, en el caso de las gaseosas estamos en el 30%, y sí, claramente, nuestra actividad nos obliga a ser eficientes también en el manejo de todo lo que es la logística inversa, que, por otro lado, también un poco lo que decías, digamos, cada vez por un tema de sustentabilidad, se va haciendo también, cada vez va creciendo, si es más necesario, algo parecido, uno lo veía como algo del pasado, ahora justamente cada vez va creciendo, se va haciendo más importante, a raíz de todo, de todo este proceso, la realidad que, bueno, que por suerte se viene dando en todas las actividades. Claro. Bien. Bueno, seguimos en un momentito conversando con Federico Pita. Ormetal, empresa constructora del grupo Gabo, referente en la construcción de estructuras metálicas y pisos industriales de la más alta calidad en Argentina y Nercosur. Ormetal, especialista en la ejecución de centros logísticos, depósitos e industrias. Ormetal, la solución para su obra, llave en mano. Ormetal. Ormetal. Bueno, seguimos acá en este programa 506, y ahora vamos a dar lugar a Fernando Rey, nuestro columnista en temas de logística internacional, director de Foral Cargo Group. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, ¿cómo estás, Rodolfo? Muy bien, bueno. Tenemos poco tiempo hoy para un tema que no sé si vamos a alcanzar a tratarlo totalmente, pero bueno, por lo menos pongamos el arranque y a lo mejor hacemos una ampliación la semana que viene. Bueno, el tema fue la semana pasada, la anterior, hace dos semanas fue el tema de la semana y te diría que es casi el tema del mes, la compra de Hamburg Sud por parte de NARF. Exacto. Digamos, yo haría algunas consideraciones básicas. La primera es que la gente, que Hamburg Sud es un armador muy conocido en Argentina y en Brasil y en Uruguay. Con más de 100 años de experiencia en toda la región, ¿no? Y es una empresa que se fundó en 1871, pero también tiene sus partes, sus cosas interesantes. Una es que Hamburg Sud es el negocio más pequeño de un grupo económico gigante, que es el grupo Webker. Webker es un grupo que se dedica a panificación, un grupo de panificación en Europa, probablemente uno de los más grandes del mundo de causa de eso. Es un grupo INVO, pero establecido en Europa gigantesco. Dentro del grupo Webker, uno de los fundadores, hace casi 200 años, se dedicó, le interesaba abrir un tráfico con Sudamérica y por hobby armó esta empresa, que es Hamburg Sud. ¿Qué es lo que pasa? Hamburg Sud funcionó muy bien hasta durante los 90, bueno, durante todos los últimos años, siendo un armador regional. Históricamente a Sudamérica tenía solamente dos tráficos, que eran en Norte de Europa, a Sudamérica y Estados Unidos, con una línea llamada Columbuline. Y cuando pasaron los años fueron comprando a otros armadores, por ejemplo, comprando a Ibarra y se vestieron en el Mediterráneo. Les estoy hablando de nombres que la gente ni conoce. Sí. Son armadores muy viejos. Y fueron armando una especie de Global Carrier. Y Hamburg Sud en este momento opera 117 buques, que parecen muchos. Pero es interesante saber que Merz tiene 633 barcos. Son muchos más. Y eso son unos cuantos. El tema es este. El problema que abuseante que tiene Hamburg Sud en este momento no es económico. Hamburg Sud es una empresa rentable, con un excelente servicio. Es una empresa que funciona muy bien, pero con 112 barcos y un movimiento anual de 600.000 teus, frente a 3.200.000 teus de Merz, frente a 485 barcos y de MSC, ellos no pueden dar una cobertura mundial de la misma forma que puedan hacer a los demás. Y esto hace que estén frente al riesgo de perder dinero. Y al no ser el negocio más importante del grupo, la familia Oetker tomó la decisión de decir, bueno, esto es muy lindo. El comunicado de Oetker es muy interesante. Oye, cuenta que para ellos fue como, para ellos le harían como algo emblemático. Es un tema que armó su familia, armó su, no sé, su tatarabuelo, hace siete y pico de años. Y que es algo que está armado más con cariño que para ganar plata. Sí, ¿no? Pero se dan cuenta que con los tiempos que vienen, no les va a convenir seguir operando nada más que 112 barcos, los cuales muchos son también charteados. Claro. Digamos que su gran especialización, que es el continente sudamericano, es una gran ventaja, pero también es una gran limitación hoy en día. Claro. En pocas palabras, lo que ocurrió es que Hamburg Sud explotaba un nicho. Claro. Y el nicho dejó de ser nicho. Claro, claro, tal cual. Y entonces se encuentra con que tiene que hacer alianzas con tres o cuatro armadores. Claro. Es muy proclive hacer alianzas. Hamburg Sud es un armador que controla lo que mucha gente piensa. Yo particularmente he participado en muchas reuniones durante mis épocas de género de tráfico en MSC, cuando nos representaban en MSC, en San Pablo. Y Hamburg Sud es un armador que permanentemente busca aliarse con otros. Sí. Ha sido muy inteligente, como digo, durante muchos años. Pero hay un punto en que ya no hay alianza que hacer. Sí. Hay un punto en que esto ya, con esta cantidad de barcos, y tienen que hacer una inversión descomunal cuando tienen la oportunidad de quedarse con 5 mil millones de dólares, entregarle esto a MSC. MSC tiene muchas cosas en común. Hay una sinergia importante entre las dos empresas, porque Hamburg Sud está muy dedicado al TRIFER, que es el arma fuerte de MSC. Y entonces realmente no le conviene seguir con el negocio. O sea, están vendiéndolo en el momento justo. Claro. Están vendiéndolo cuando no han perdido plata, o lo que han perdido es mínimo. Claro, claro. Cuando los barcos que tiene van en plata, porque realmente son barcos nuevos. No hay un solo barco de Hamburg Sud que no sea de esta imaginación. Entonces se tienen muchas cosas que comer para andar bárbaro. Claro. Fernando, vamos a hacer una cosa, porque se nos va el programa, y tengo muchas preguntas para conversar con vos sobre esto, especialmente las consecuencias sobre el mercado marítimo mundial, y especialmente en América del Sur. Consecuencias sobre los puertos también, porque sabemos que los contratos portuarios van a cambiar en función de estas alianzas. Digamos, hay mucho para acortar. Te propongo el siguiente programa, que es el último del año, que dediquemos un poco más de rato, y conversemos a fondo esto, ¿te parece? La semana que viene, si querés, ampliamos un poco más. Sí, 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 vamos preparando unas preguntas interesantes, todo para portarme a los... Dale. Te despedimos entonces, hasta la semana que viene, y bueno, feliz Navidad, como dedicamos a toda la gente. Sí, que nos pasen muy bien. Gracias. Hasta luego, grupo. Conversábamos con Fernando Roy, director de Coral Cargo Group y columnista de este programa, y bueno, vamos a ampliar este tema la semana próxima, porque es realmente muy importante para el Convención Internacional de América del Sur y Argentina. La Expologística Monomar y la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Cargas de Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe organizan su 34º Congreso en la Ciudad de Panamá del 18 al 20 de octubre de 2017. Para mayor información, visite www.expologística.org y planifique su participación desde ya. Descríbanos a expologística.org. Bueno, muy bien, seguimos ya en el tramo final de este programa 506 de este martes 20 de diciembre, compañero de Federico Pita, gerente de operaciones y comercial de Expologística. Ya lo digo porque queda una semana, ¿no?, para arrancar con Expologística. Así es. Bueno, y que entonces, bueno, tiene una fuerte expectativa la nueva, el nuevo posicionamiento. Sí, sí, claramente es una refundación de la empresa y, bueno, como te decía, de alguna forma casi 15 años de la empresa, ahora es una refundación que, bueno, nos planta, digamos, con una visión hacia adelante y donde claramente nuestra visión tiene que ver con, digamos, cubrir todos los aspectos que tienen que ver con la supply chain y, obviamente, poder diversificar a otro tipo de industrias. Claro. Y otros clientes. Claro. Bueno, esperemos que realmente se concrete, que tengan un excelente año 2017 con la nueva visión, ¿no?, de Expologística. Ya nos iremos esperando a lo largo del año cómo van evolucionando y posicionándose en el mercado, ¿no? Y las bebidas quedarán sin abandonar, ¿no? Todos quedan con nuestra Coca-Cola cerca, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bebidas, digamos, va a seguir siendo nuestro core business, bueno, sea, digamos, todos nuestros clientes y, bueno, diversificamos a otras industrias, pero siempre dejando nuestra fortaleza grande en lo que es bebidas. Claro, claro. Bueno, seguiremos, entonces, atentamente, la evolución de Expologística el año que viene y, bueno, Federico, te agradecemos que hayas participado en nuestro programa contándonos todo esto. Bueno, Rodolfo, gracias a usted por la invitación y, la verdad, que un gusto y estamos para cuando te necesiten. Bueno, excelente. Bueno, vamos, entonces, terminando este programa 506 en este martes 20 de diciembre. Les deseamos a todos nuestros oyentes que pasen una muy feliz Navidad y nos estamos reencontrando el próximo martes, como siempre, de 12 a 13, aquí en Radio Palermo, en Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Guía Vidal de Transportes y Logística Desde 1960, la mejora de la tienda para los que deciden sobre transporte y logística en la Argentina. Guía Vidal, versión tradicional en papel y también online en Internet. Información detallada de más de 3.000 empresas agrupadas en los de 20 índices. Índices de toda la localidad de la Argentina, con los transportes que las atienden. Guía Vidal, la herramienta para mejorar sus costos de transporte y logística. Consulte www.guiavidal.com.ar Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain El día del año para hacer un alto y pensar en qué se puede hacer por el planeta, por la gente, por el futuro. Foro de la Sustentabilidad y la Supply Chain Cómo mejorar la huella ecológica y la huella de carbón Cómo distribuir los gases de efecto invernadero ¿Es posible que el transporte, el almacenamiento y la logística colaboren para tener un mundo mejor? Entérese en el Foro de Sustentabilidad y la Supply Chain Consulte www.forologistica.com Hablemos de Logística El programa donde hablan los protagonistas, los profesionales, los que hacen uso y sienten la logística como parte de su vida www.hablemosdelogistica.com Desde el 2007 con la conducción de Fabio Contino y Rodolfo Viadone El momento de la semana para que hablemos de logística ¿Vemos si no peñica en el detenrano? No. ¿Vemos si no peñica en el detenrano? ¿Vemos si no peñica en el detenrano? No. ¡Papi, una acción! ¡Vamos una comedia! ¿Y una paradilla de dibujito? Venía a Multiplex. Si no vas al cine, ¿por qué no querés? Todos los miércoles a mitad de presión. Interteneos. Vamos en cilixmultiplex.com.ar Moneda de campo. Martes, 18 horas. Con José, Mario, Rodrigo y Dios. El mundo de los negocios. Con los mensajes de negocios. ¡Qué bueno es vivir un sábado diferente! Contemplando la Argentina y el mundo con ojos radiofónicos. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Entrevistas a los personajes más notarios del ámbito cultural. Espectáculos y la mejor música. Mundo Magazine. Mundo Magazine. Con la conducción de Claudio Medina. Todos los sábados desde las 14. 94.7. RPNM. Radio Paraná. Producción es increíble. Aquí comienza... Ser Sustentable. Con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable. Un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Aficia. Ser Sustentable. Coca-Cola es una compañía de bebida que ofrece... Coca-Cola es una compañía de bebida que ofrece...